¿Qué pasa chicos? Soy Jerry, bienvenidos a un nuevo episodio de Jackmove Continuamos, ¿vale? No debe de quedar mucho para el final, de hecho creo que estamos ya en el último tramo Eh... Objetivos Obtengan acceso a la MonoCiudad01 por el túnel de... ¿Qué es esto? El constructo virtual, ¿what? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? Qué extraño Vale, eh... ¿Ha llegado ya Null Pointer con la mercancía? Ah, era por aquí Vale, vamos a ver si es Monomente MonoCiudad01 ¿Pero está dentro de una alcantarilla? No entiendo nada ¿Te nos ha quedado la tintorería? Pobrecita O sea, aquí voy al... Al S, al constructo virtual ¿Pero para qué quiero ir para allá? Bueno, igual hay algún tipo de Monobank De misión para ir ¿Esto no hay que sabotearlo? Ah, esto es un constructo virtual también Sal de aquí Estoy grabando, tengo audio Vamos por el paquete Ah, mira, por allí ¿Y por aquí? ¿Por aquí arriba? Ah, por aquí también puedo ir ¿No? Sede de Monomente Eh, una antena de esas, ¿no? Eso hay que romperlo Hay que romperlas todas Pero bueno No creo que hagan las misiones secundarias, eh Ya os lo digo Monowars Mil créditos Monowars Voy a arruizar Misión principal Porque las misiones secundarias Tampoco te ofrecen nada O sea, no tenemos más personajes Que añadir al grupo No tenemos equipamiento Realmente Cuando vas avanzando del juego Notas las cargas El juego está muy bien, ¿vale? El juego está increíblemente ambientado Mola un montón Pero, mira Con una forma de M Qué guapo Pero a medida que avanzas, tío Noto muchas carencias Con respecto a un JRPG De verdad, ¿sabes? Noto misión Falta misión secundaria Personajes Equipamientos Armas especiales Que consigues con misiones Super secretas No sé ¿Sabes? Lo notas, tío Notas que falta Esa progresión O sea, como que no merece No merece mucho la pena Explorar Dices, ¿para qué? ¿Puedo entrar aquí? ¿Cómo entro? Primario ¿Cómo accedo, tío? No tengo misión principal, eh Ah, vale Ammon of Worlds Posiblemente, ¿no? Ah, por ahí A ver Mierda Igual tienes que colarte Por las alcantarillas O algo de eso Está guapo Está bien ambientado Ah, pues no Simplemente Ah, es para comprar Y ya está, ¿no? Conector Software ofensivo Ataca a todos los enemigos Nivel requerido 15 Escuta a ver Cloth Ataca a todos los enemigos Impulso crítico Aumenta al niño causado Por un golpe crítico Posibilidad de crítico Cortafuegos Vale Eso era un software, ¿no? Ah, pero no puedo llevarme nada Cura en gran medida Aumenta la defensa Bueno, ¿me puedo quitar esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que he comprado? Ah, el conector Vale Esto, ¿no? Software ofensivo Ataca a todos los enemigos No sé si me quito la RAM Pierdo software, ¿no? Voy a dejarlo así Gente, ¿por dónde es? Por el mono café, ¿no? Mono style Tampoco ¿Qué toca ser, tío? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ay! ¿Qué toca ser, tío? Hay un túnel de servicio Que lleva Mano Ciudad 1 Al oeste del apartamento de Raider Se dice por ahí que un null pointer Aquel colega hacker Puede burlar la seguridad de ese portón Raider habrá con él Y te dará los detalles Pero... O sea, ya entré por ahí, ¿sabes? Y dijo algo de null pointer y tal A ver si es este de aquí ¡Tú! Es así que lo que no te veo ¿Qué estás haciendo por aquí? No grites, pero... Estás trabajando para Monomente, ¿verdad? ¡Traidor! No me he vuelto totalmente corrupto, ¿de acuerdo? Es temporal, lo prometo Nah, venga Ah, pero no tengo nada que hacer aquí ¿Por dónde es, tío? ¡Ah! No entiendo por dónde es ¿Tengo que encontrarme con alguien? ¿Me tengo que encontrar con alguien? Estoy perdido, ¿eh? Ah Coño de la... Madre Vale Joder, lo que me ha costado Este es el plan más estúpido que haya oído Bueno, es tarde Ya he hecho la llamada El repartidor está en camino 5 minutos, ¿eh? O menos Cross mob no falla Además, yo creo que el plan es genial Eso es porque estás tan loca como tú, tío Vas a acabar haciendo que te maten, ¿no? Mira y aprende, incrédulo Prepárate para flipar Vale Jeje ¡Alto! Ahí es refugida ¿No es por aquí donde se dejan las entregas? Sí, pero debes ser previamente autorizado a entrar No me han informado sobre ninguna entrega de pizza ¿Puedes confirmar? Ha venido desde el cross mob Tengo que entregar esta pizza en los próximos 50 segundos Ayúdame, tío No es mi problema Por favor No sé lo que va a pasar Si ese temporizador llega a cero 5 minutos o menos Esa es la promesa Va con otras políticas ¿Se enfría a 32? Venga, apiérdate Pa, pa, para Le he partado la putísima cara, ¿no? Pobre hombre Está haciendo su trabajo, coño Eh... Espérate Ah, puedo ver la vida de todos 140 tiene ¿Solo tiene 140? Puede ser así Y perder 600 Es que es imposible perder curándote tanto, tío No lo entiendo ¿A qué es Debbie? Es débil a todo, ¿no? Es que es... Curándote tanto Es imposible perder ninguna batalla ¿No tienes otro video que entregar, Bobo? Siempre 5 minutos o menos 8 segundos Tómalo, tómalo ya La pichita, ¿no? Qué rico Gracias por elegir CrashMob Adiós No puedo creerlo ¿Qué ha sido eso? No te he oído bien Creo que he escuchado a Noah Eres la persona más ingeniosa que he conocido Bla, bla, bla Vale Date prisa y entra Esta parte se va a poner difícil Y píjate que el corazón de Monomente Y encuentra a tu padre Easy, ¿no? Estamos en Monomente Vale ¿Por qué no llego ahí? Ah, porque está debajo De todas formas los objetos siempre lo mismo Paquetes de vida y poco más 1.500 3.000 Joder Vaya hostia de 200 Me he dado Ejecutar y perder Ah, es débil al verde, ¿no? Corrupción de código 2.200 Hola Pam, 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 pam Pero eso sí puedo recogerlo, ¿verdad? ¿Ves? Paquete de salud Todos los objetos son lo mismo Me dejaré cosas sin coger Pero bueno Bien Pam, 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 pam ¿Sabes lo que te digo? Jackmove Espérate ¿Aquí es débil este tío? ¿No tiene debilidad? Pues Vamos a que lo desmode Perfecto Está muy guapo este ataque, ¿eh? 5.000 le ha quitado al otro Ah, si está tope de nivel ya Esta habilidad Igual tendré que utilizar otra, ¿no? Vale, sí ¿Y la A? Para qué modo la sea ahí Por si quiere volver, ¿no? Entiendo Cyberclash ¿Qué es esta cosa? Escanal de puertos Es débil la verde Tampoco tan débil Le ha quitado súper poco Joder, qué hostia ¿Qué es el clean? O sea A tu casa Y tú que eres débil La verde también, ¿no? ¡Que me matan! ¡Que me matan! Si posible es verde Vámonos Cofresillo Paquete de datos Paquete de salud Paquete de salud Paquete de salud Icebreaker Monolife Our life Sede monomente Sweet beep Ya estoy aquí No está aquí Demonios Voy a revisar Voy a revisar la zona Tiene que haber alguna pista Sobre su ubicación Esta nota es del departamento De I más D Firmada por ese inútil De Kadir Ay, tengo algo aquí Gente, me duele Se lo han llevado Para arrancarle su investigación Con sacacorchos Busca a tu padre En los niveles de I más D Pam, 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 pam ¿Y eso, tía? ¿A que es débil? A todo Scaneo de puerto Vale ¿Cómo se llama? Modista ejecutiva fatal 9.900 What? No subo de nivel Vale, supongo que es por aquí Estamos a un poquito de subir de nivel Vale Hostia, 3 Aquí me habría venido bien el jackmove 18 Verde Y la otra ¿En serio fallo? Joder, me quito 18 ¿Nos habían balanceado el daño de ese NPC? ¿Se le olvidó balancear el daño de ese NPC o qué? ¿Cómo voy a fallar con la vida? ¿Cómo voy a fallar con la vida? Pero podemos hacer una cosa Me he equivocado Quiero utilizar un objeto Quiero probar ¿Cuál era? ¿Ese breaker era? Efectos de estado positivos En él ¿Cuánto me va a pegar? No está mal 600 por puñalazo Vale, me atacas contra ataque y te mueres 27 Wow Y va el 18 Supongo que será por aquí ¿No? Y más C es arriba o abajo Vale Quiero creer que es aquí Piso de I más D Es un poco lineal, ¿no? El juego también La cual tampoco es que sea malo No es precisamente malo No sé si tengo máximo cortocircuito Mira Hay que subir cortocircuito Superpaquete de salud Ah, guancho, ¿no? Que sí Que da mucho miedo Que sí Yo creo que está mal equilibrado ese NPC Ese enemigo está mal equilibrado No puede ser que pegue tan poco Oh, ¿el constructo virtual? ¿Pero qué hago aquí todo el rato? Está el padre aquí Hola, papá falso No hay nada falso sobre mí No me parece enfadada ¿Ha pasado algo? Y si no puedo recuperar mi padre original ¿Quieres recuperarlo? Pensad que seguís enfadada con nosotros Claro que estoy enfadada Estaré enfadada durante 100 años Estaré enfadada mientras viva Pero me parece que estoy comenzando a entender Que tan serio es todo esto Perder la única familia que te queda No es muy guay, ¿no? No suena para nada guay Pero yo creo en ti Siempre has sido tan testaruda como yo Y tan fuerte como tu madre Tienes todo mi apoyo Gracias, papá Pero puedo hacer más para apoyarte Puedo darte esto Ciclo el sistema Cárgalos del menú de software en tu inventario A ver Remueve efectos de estado negativos Gracias Si son tres, tiro Jackmove Se viene Jackmove Hostia, pero son diferentes todos Dos en cuanto a... Bueno, da igual Dos morirán, seguro Ah, no ha muerto ninguno Tú eres débil A fuga de memoria Qué poco le quito Bueno, está bien Buen combate A ver Ejecutar Un paquete de salud ¡Guau! Un poco más y se arruina el juego, ¿no? No me paquetes de salud ¿Y este tonto? Escañar el... Vale Es débil A hostia limpia Toma Mil ¿Qué ha hecho? Ejecutar Hay dos caminos Vale, los dos son iguales Así que Se viene boss fight Se viene boss fight Esa cosa que está en ese tanque Seguro que es un boss Bien ¿Ah, que eres débil tú? A ver Tío, el ataque verde es el que más falla Vamos a ejecutar ¿Qué caché es esto? Esto definitivamente ha salido de un screamer Noa No sé, Raider Es terrible También estoy perturbada, pero No es eso Acabo de recibir una actualización del ciberconstructo Tu padre ha sido transferido a la oficina de Kral en el piso superior Sal de ahí rápido Es una trampa Aquí está ella, vale El tipo arreglo de casa es mi padre ¿Qué le está haciendo a esa gente? Tranquila, son voluntarios La mayoría ¿Están muertos? No, están cargando No tengo motivos para que muertos forman parte de un experimento Que depende de la actividad neuronal O sea Niña tonta Torpe y tonta Cuando dijiste que querías hablar con él Estabas hablando de la copia de mi papá, ¿verdad? El ciberconstructo Él complementará mi investigación Aunque su código sea de imitación Un estafador Un impostor digital Yo desarrollé esa tecnología primero Yo Quiero el ciberconstructo Es importante para mi investigación ¿Me lo das? Entregamelo, dame ¿Crees que lo tengo en el bolsillo? Era una estúpida Supones que soy Muy Eres un desperdicio de espacio Para empezar Has extraviado una base de datos Reconozco de inmediato un error de novato Y para ti Parece ser innato Te voy a llevar conmigo ahora ¿Cómo planes hacer eso? Yo se vencido a ti y a tus matones una vez Payaso de chaqueta Le meto aquí un jack move de inicio Pim pam pum pum ¿Qué es eso, coño? El hermoso gran avance Cargar toda la vida y la conciencia de alguien en un disco La respuesta a la vida y la muerte Esa tecnología es mía Yo la inventé primero Pero tu copia de padre considera que Y el que lo encuentre se lo queda Yo te digo, no, es mía Él es falso Oye, ya, coño Qué pesado, loco Estás molesto porque te ha ganado, je Vale No sé que es débil, eh 4.000 cada guardaespaldas He fallado uno, tío Qué poco he quitado Me ha bajado la defensa a eso Se bufan entre ellos Qué cerdos Ay 3.000 Hay un montón de partes en el boss, eh 32.000, no sé qué Hay que matar a los guardaespaldas como sea, eh Voy a probar con esto 800 Qué poco Esto va a ser una batalla larga, eh Corrupción de código Qué guapo Las animaciones molan con Cristo Envestida Ram Vaya guantazo me ha dado Vale, caché Hostia, voy a poder tanquear todo Escudo Cómo volan, tío Las animaciones y todo Explosión Basta Estamos perfectos Ejecutar Y perder A tope Y agmove Agujero de gusano Voy a probar con este Perfecto Pam, 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 pam Quiero matar a los guardaespaldas primero, tío Cuantas menos unidades Más veces puedo atacar, ¿sabes? Joder, lo que tanquean todavía 1.500... 268 Vale, pues cortocircuito a esto Uno menos Uno menos Vamos a hacer caché Megaderm Y otro jackmove Se carga súper rápido el jackmove, ¿eh? ¡Palo, jackmove, jackmove, jackmove! Killer bat Uy, hostia No pensé que fuese a quitar tanto Mira que me estima Pues cortocircuito Cortocircuito a saco, ¿no? Es lo que más quita No me mates, ¿eh? Casi me mata, cabrón Igual debería subirme Bloqueo ¿Sabes? Y la resistencia al elemento púrpura Que no tengo Pero para las embestidas me viene bien Joder con el clink-clink, loco Ejecutar y perder Killer vato otra vez, ¿no? Es súper débil a esto, el pavo 5.500 Madre mía ¿Cuánto ya te queda? 18.000 Joder, acá te doy un montón Igual debería instalarme también Mega daño Maximizamos un poquito el daño, ¿no? De contraataque Con todos los buffos que llevo Toma Estaría guay que los buffos estuviesen Big head Se me ha mentido Segunda fase y cosas así, ¿sabes? Segundas fases 10.000 le queda todavía Joder Y fallo, de verdad Tanqueado, crack Y perder No solo primero Otro killer vato Es que es imposible perder, tío ¿Cuánto ya te queda? 2.800 Vale Vamos bien, vamos bien 2.000 damas ¿Cuánta vida puedes quitarle a contraataques? 5.000, 6.000, 10.000 ¿Qué da contraataques? Quita un montón de vida, ¿eh? Lo mato a contraataque, mira PAM Level up Desplazamiento de buffer Y perder Buffer gusano Vale Fácil, ¿no? ¿Dónde estoy, coño? Ah, pero todavía hay más peleas aquí Creo que tengo un jackmove cargado, ¿verdad? Sí Vamos a una cosa, jackmove ¡Pam, pam, pam! Fuelto bien, enemigos, tío Esto bien, amenaza, ¿eh? Joder, esto a la puerta Ejecutar No hay música ya ¿Qué ha pasado? Mucho ruido y pocas nueces Toma Se ha ido la música completamente ¿Qué ha pasado? Uy, estamos a punto de level up otra vez Qué lindo Oficina de Kral Mira el padre Uf, momento pasteloso, ¿no? No, ¿qué estás haciendo aquí? No debería haberte llamado Demasiado tarde, papá Estoy aquí para sacarte He cometido tantos errores Lo siento, lo siento Ya nunca le daré más importancia a mi investigación que a ti Lo prometo Pero sobre todo no podemos dejar que caiga en manos de Erza Lo sé, vamos, tenemos que salir de aquí No, sobre tu mamá Ahora no, no tenemos tiempo Sí, ahora, coño Ahora que veo estos laboratorios De nuevo entiendo Solo tuve parte de la culpa de su muerte Las investigaciones y experimentos que realizan aquí Con los que colaboramos Están completamente fuera de control Es peligroso, imprudente Monomente mató a mamá Sus experimentos lo hicieron Nos llevaron a hacerlo He perdido tanto No, tenemos que sacarte de aquí ¿Sacarme a mí? ¿Qué tal si nos preocupamos por ti primero, eh? ¿Boss fight final? No creo, ¿no? ¿Pensáis que podéis salir de aquí sin más? ¿Por qué no le preguntas a tus fuerzas de seguridad lo que ellos piensan? ¿Otra vez te pago? ¿Os queréis ir tan pronto? ¿Qué demonios, doctor pirado? ¿No estabas ocupado echándote una siesta? ¿Puedo noquearte para que duermas otra, si quieres? ¿Me vas a dejar? Acabas de llegar Por favor, ande, compañero Escúchame primero ¿No lo sabes? Todavía tenemos un montón de notas por comparar Para empezar Problemas de software por reparar Me tenemos que ir demasiado tarde, Kadir Mi hija y yo ya estamos saliendo No vais a ninguna parte Kadir, no seas estúpido Un paso más, Kral Y tu matón se vuelve un matado Mira, doctor Eres un ladrón, doctor Eres un falso profeta Un dios autoprogramado y un mentiroso Yo lo he creado, yo Solo hay lugar para uno Uno y su copia y su copia Pero solo uno Claramente estás alterado Por favor, Kadir Somos hombres racionales No dejemos que las emociones se salgan de control Baja el arma y... No, el arma es mía La investigación es mía El avance es mío Todo tuyo Si apretas el gatillo ¿Qué sucede contigo, doctor del sol? Astrólogo de vidas falsas Linebrick ¿Qué le sucede a ese gemelo demoníaco Que llamas Cibre Constructo? Baja el arma Es una orden ¡Papá! ¡No! ¿Papá? No me dejes No de nuevo Betty no vuelva, Solares Hemos terminado Sácala de aquí ¿Vas a matarme, Kral? ¿Dispararme? ¿Asesinarme? ¿De un tiro liquidarme? Honestamente, Kadir Ahora que tú solito has arruinado mis planes No veo ninguna razón para mantenerte aquí ¿Qué te da tanta gracia? El doctor Solar está muerto Él murió primero Eso significa que yo gano El proceso es mío Tendrá mi nombre No pondré tu nombre en nada Ni si te cuento un secreto Un secreto oscuro Guardado Bien conservado El misterio desvelado Si sabes algo Mejor empiezo a hablar Mil lacayos laboratorios Estaban reconociéndose Comisiones de onda corta Inusuales Viniendo de estas mismas paredes Pequeñas voces electrónicas Con ruido blanco y estática Siempre susurrando y cotillando Desde el momento que trajimos Al falso doctor aquí ¿Desde que lo trajimos aquí? ¿Las transmisiones han venido de él? Finalmente se entiende El doctor transmite Charla Charloteo Parloteo Que me raya mucho Como habla este tío El doctor Solares Ha estado transmitiendo Información neuronal ¿A dónde? Voy a averiguarlo La diferencia de Solares Es atramposo Traicionero y mentiroso Yo sí puedo garantizar resultados Me uniré a la investigación Y luego ¡Toma! Demonios Odio trabajar con contratistas Tú Lleva el cuerpo de Solares Al laboratorio Que los técnicos confirmen Si tiene implantes cibernéticos A ver doctor Solares Segundo ¿Dónde te escondes? Doctor Solares Segundo Igual es una copia Del padre ¿Sabes? No, niña Ha pasado un mes Estoy preocupado por ti Bueno, no lo sé Al paso que voy Imagino que no seré motivo De preocupación Por mucho tiempo más No sé Estás melodramática Querida ¿Qué quieres, Gin? Si te quedas más tiempo En ese lugar Te van a salir raíces Y te convertirás En una planta de interior Y yo estoy cansado De regarte Quiero que sigas Tu propio consejo ¿Y cómo era? Superalo de una vez Mi papá ha muerto Delante de mí Lo vi morir Y no hice nada No sabes cómo es eso Tú te limitas A quedarte aquí dentro Escondido y a salvo del mundo Mira, niña Ya he recibido más balas Por mis seres queridos Y tengo muchas más cicatrices De guerra De las que podrías tener tú En toda tu vida Así que cállate Soy demasiado viejo Para recibir sermones De una niña hipócrita E inexperta Demonios, Gin Tú has hecho todo lo posible Le has dado a tu padre La posibilidad de pasar Sus últimos minutos Junto a su hija Así es como debe ser Todos hemos perdido Ser queridos Abner Ser queridos Abner, Ryder y yo Eres demasiado joven Cuando perdiste a tu madre Me atrevo a decir Que no has recibido Suficiente ayuda Para apreciar el horror De esa pérdida Pero ahora rezo Porque finalmente lo entiendas Perder a alguien Es terrible Pero a veces no hay nada Que hacer Más que llorar la pérdida Pero tiene que haber algo Que pueda ser, Gin Lo que sea Te he visto acercarte El ciberconstructo de Abner Durante este último mes Acuda a él si lo necesitas Puede que aún haya consuelo Para ti Y si solo es una máquina Un programa Todo lo que importa Es lo que significa Para ti, querida Gracias, Gin Por todos tus disparates Habla con el ciberconstructo Vale Lo dejamos por aquí ¿Vale? ¿Cuánto nos quedará, tío? No creo mucho, ¿no? Guardar Pum 19 Está bastante bien Chicos Un likecito, ¿no? Yo creo que no queda mucho Ciberconstructo Luego vamos a matar a Krell Y pim, pam, pum El juego tiene una duración De unas 5 horas En fin Espero que os haya gustado Un like Esas cosas Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!